Seis de los diez principales condados de mayor crecimiento se encontraban en el estado de Texas. Ellos son los condados de Bear, Collin, Dallas, Denton, Harris, y Tarrant. Los cuatro condados restantes con los mayores aumentos numéricos fueron el condado de Maricopa, Arizona, el condado de Clark, Nevada, el condado de Riverside, California, y el condado de King, Washington. Gracias por ver el video.